Hablar de hambre, del concepto famélico en la Argentina, me parece una exageración. De la Episcopal, exageración. ¿Puede haber sectores que tienen problemas? Sí, sí los tienen. Sí, nadie discute eso. ¿Que hay pobreza estructural? También nadie la discute. Ahora, ¿que la gente se muere de hambre en la Argentina? ¿El concepto de morirse de hambre en la Argentina? ¿Y que hay hambre? Si está determinado, bueno, denunciémoslo, tratemos de llegar, ayudémoslo. Si la solución es esta ley, votémosla. Yo la verdad... ¿Usted cree que una solución es esta ley? Yo creo que no, pero bueno, si es a los fines de lograr la tranquilidad social, en fin. No se van a ir de la calle tampoco, ya dijeron que la calle era de ellos. El arzobispo de Salta ayer habló delante del presidente, de los pobres, y le se refirió directamente al presidente. El arzobispo de Salta, carece de la diplomacia vaticana. Un hombre poco inteligente. La pobreza en Salta también es estructural y de larga data. Y la gestualidad que tuvo con el presidente fue incorrecta, por decirlo de alguna manera suave. Estos gestos demuestran poca prudencia. A veces ejercen casi, diría, la conducción del episcopal y algunos obispos. Sobreactúan para quedar bien con el Papa, sobreactúan. El Papa no les pide tanto. Es mucho más prudente el Papa que ellos. Me parece que el Papa siempre mira con preocupación de que la Argentina tenga procesos tranquilos, de orden. Es cierto que la iglesia está al lado de los pobres y que su lugar es ese. Nadie discute de eso. El Papa no les pide tanto.